Esta hora de la mañana nos encontramos en el recinto del Consejo Municipal del Consejo José Luis Güeber. ¿Qué pasó hoy en la sesión del Consejo? Hombre, sencillamente Javier, tú sabes que el tribunal en una sentencia le dijo al Consejo que tenía que reglamentar las funciones de contratar. Frente a ese tema se han presentado unas especulaciones de que se firmó una carta apoyando al señor Juan José y que un golpe de Estado en ningún momento. Yo sí le pido a aquellas personas que tengan las pruebas de que si no nosotros nos reunimos o hablamos o no sé qué manera liamos a un golpe de Estado. Yo tengo entendido lo que sucedió en Montería, fue que la justicia requirió al alcalde a Bogotá hacer una serie de preguntas y después volvió aquí a Montería. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero en ningún momento los concejales le quisimos dar un golpe de Estado al alcalde de Montería. Es más, nosotros elegimos al alcalde de Montería, ¿cierto? Nosotros los monterianos, inclusive este humilde concejal, apoyó al alcalde y lo alojó a elegir. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros le hagamos un golpe de Estado. ¿Pero a qué se refiere usted como golpe de Estado? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no. ¿Qué carta es la que dejaron de firmar ustedes? No sé, ellos dicen, no, ellos dicen que... ¿Dicen quién? ¿Quiénes dicen? El meridiano. Dicen que el acuerdo que se presentó para reglamentar las funciones de contratar, eso es lo que yo entiendo, debe ser eso porque no hay otra cosa que eso ha sido lo único que yo he firmado, ya, que es un golpe de Estado. Eso es lo que yo entiendo, cuando en todas las alcaldías de todos los municipios, te lo voy a decir, lo pueden buscar en internet que está interesado, Villavicencio, Bucaramanga, Bello, Tunja, Bogotá, todo el mundo ha reglamentado las facultades de contratar, ¿cierto? Pero acá hay como un recelo de un grupo político, como yo lo decía ahorita en el Consejo, de que no se le puede reglamentar porque la carta de nuestro inmaculado es perfecto y él no se equivoca, ¿cierto? Y a él no se le puede reglamentar nada. Entonces esa es la rabia y la ira que tiene un sector político, que más que todo es el partido conservador, de que se reglamenten las facultades de contratar. Entonces ahí sí, cuando nosotros salíamos a las calles, con la pancarta en la mano, con el afiche en la mano, para ayudar a elegir al actual alcalde, pero al momento de reglamentar las facultades de contratar, ahí sí no puede haber consejo. Entonces ese ha sido más que todo el debate que se ha presentado y las diferencias, inclusive con otros concejales, porque el acuerdo que he presentado hace como cinco días y lo han engavetado, por decirlo así, y no lo han querido bajar porque saben que no tienen las mayorías. Es una forma de trabarlo. Y ahí sí es algo delicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí viene la democracia, no es que yo escondo o guardo eso, si son cosas ilegales. Entonces, ahí estamos en el debate, pero somos conscientes de que a algunos les tropieza y no les gusta, pero eso va a salir adelante. Pero ese acto, ¿qué le pasa con esa firma o ese estudio de la contratación que tiene que hacer el alcalde? ¿Qué le falta a ese proyecto? No, ya el proyecto fue presentado ante la plenaria hace como cinco días. ¿Qué concordó para los días que el alcalde tenía medidas de aseguramiento? Entonces, esa es la molestia de algunas personas, ¿cierto? ¿La molestia es que usted no firmaron eso? No, no, nosotros lo firmamos. Y lo firmamos desde el 20 de marzo. Primero era el acuerdo 020, ahora es el acuerdo 037. Se ha presentado dos veces. Porque el tribunal, hay un fallo en el tribunal que nos exija a nosotros que tenemos que reglamentar las facultades de contratar. ¿Y eso coincidió con...? Coincidió, el 20 de marzo lo presentamos. Estos milanes, algunos abogados de ellos nos hicieron correo y dijo que lo presentáramos en este periodo. Lo presentamos y coincidió con el día que soltaron al señor, el día que salió libre el señor alcalde. Entonces dicen que es un golpe de estado. Eso es lo que yo entiendo porque de ahí para adelante no entiendo, igual no tiene ninguna coherencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es reglamentar lo que juez nos ordenó, que es el señor Nieves. Ustedes tienen que reglamentar la facultad de contratar al alcalde. Y eso es lo que está haciendo el consejo. Actualmente están en la presidencia. La presidencia le tiene que dar trámite porque inclusive la mesa directiva del consejo ya tomó la decisión de que eso lo va a estudiar la comisión de presupuesto y la comisión de gobierno. Bueno, estamos esperando que ese proyecto que hay cuando sucedió el tema de ayer, que el concejal Amaury se salió de casillas y casi me falta el respeto y casi me pega. Porque sencillamente yo le dije, hombre Amaury, la mesa directiva tomó la decisión y tú tienes engavetado eso ahí. Dime por qué le estás engavetando eso al alcalde. Aunque eso es una pregunta muy franca, esa duda sí me cabe a mí en la cabeza. Si los concejales presentamos un acuerdo, él que tiene que hacer como presidente, tiene que darle, que siga su curso el acuerdo, no aguantar el acuerdo. Ya. Pero se dice que hubo una firma de apoyo a la situación que tenía el alcalde y que ustedes no lo firmaron. Ah, no, no. No, eso no. En la foto no, porque en la foto ahí sale el Leónel firmó, Seisla firmó, el Boroco firmó apoyando ese tema. Yo, José David Escobar, tengo tres amigos que han sido requeridos por la justicia. Alejandro León Mosco, Martín Morales Diz y Marco Daniel, que no es mi amigo, sino que gobierna con nosotros porque no es mi amigo. Ni a Alejandro León le firmé, ni a Martín Morales le firmó porque para eso está la justicia que investigue. Creo en su inocencia, pero la justicia es la que investigará. Y me solidaricé, como lo hizo con el alcalde, a través de la cuenta de Twitter. Se lo dije, me solidaricé con su familia, pero no iba a firmar una carta porque eso le corresponde a la justicia. Eso no le corresponde al órgano de control, que es el que tiene que ejercer control y vigilancia para los monterianos. Pero en su discurso lo vi como muy enfadado, diciendo que el Mesías no había hecho, en fin. No, no, lo que pasa es que, ¿cuál es la percepción que hay aquí? Te voy a decir, como lo dije ahí. Es como la percepción que tienen con el doctor Uribe. Ya, que si el doctor Uribe dejaba de ser presidente, esto se iba a caer. Han pasado ocho años y los colombianos hemos seguido adelante. ¿Qué pasa aquí? Que cuando tú presentas un acuerdo que incomoda a la administración, ¿por qué lo incomoda? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué lo incomoda? Porque cambió montería. Porque él fue el que la transformó, por eso dices el Mesías, antes y después. ¿Ya? Pero esto no lo cambió una persona. Esto lo cambiaron los monterianos. Todos nosotros cuando tomamos la decisión de cambiar las personas que venían votando aquí en Montería. Eso no fue una persona, como lo quieren hacer B. Entonces, cuando tú tocas eso, todo el mundo sale al flote y te ataca. Como la prensa, no sé qué. Entonces, la confianza mía no está dada porque el Mesías mío es Cristo. Es Dios mismo. Eso es lo que yo quiero entender. Él es el que transformó la ciudad. Fue él. Y si el día de mañana, este señor se le acaba el periodo, usted se murió Montería. Se acabó Montería. Esa es la pregunta que yo le hago a los monterianos. Se acabó. Entramos en un hoyo negro. Entonces, aprobemos la reelección eterna aquí, en el Consejo de Montería. Yo no creo que Dios se equivoque. Los periodos son por cuatro años. Después viene otro periodo y viene otro alcalde. Entonces, cuando usted presenta algo que se le han presentado a todos los alcaldes del país, porque se le ha presentado a todos los alcaldes del país, Javier, no solamente a él. Y fuera de esto, aquí hay un fallo que nos ordena a nosotros. Se incomoda. Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué no han salido a hablar de las inundaciones de Montería? Lo que yo decía en mi debate. El río se está metiendo. ¿Por qué no hablan del mercadito del sur? Que las ceses fecales llegan aquí. Porque yo distribuyo verdura y vendo verdura. ¿Por qué no hablan de allá cuando tú vas para Garzones? Que todavía se ven los charcos. La gente no tiene cómo salir de Garzones. No tiene cómo salir. Y de Aguas Negras no tiene cómo salir. Sacar los productos del campo. Entonces yo les digo, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué los medios de prensa no hablan de la realidad de lo que está sucediendo sin dejar de hablar lo bueno? Claro está. ¿Por qué no hablan de eso? O sea que hoy en día yo te digo, el río se mete, se lleva a la avenida primera y la prensa no se ha manifestado seriamente frente al tema. Eso era lo que yo estaba hablando. ¿Dónde está la comunicación de aquí? ¿Dónde está la comunicación? ¿Qué ha hablado aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el modo? Aquí no ha llegado ningún proyecto al Consejo. No ha llegado ningún proyecto frente al tema de la inundación. No ha llegado nada. ¿Qué vamos a realizar? Ese es el debate. No es que esté alterado. Hacer mi forma desde la Universidad de Córdoba por mi capacidad de líder estudiantil siempre habla así, mi tono es así, ya, pero yo veo más allá. Yo veo más allá. Eso es lo único que ha venido pasando aquí y defiendo mi posición y esa es mi posición hasta el final. Pero anteriormente, con la situación que hubo en el Consejo, también el mismo grupo estuvo en contra de eso y el tribunal le dio la razón al alcalde. Entonces, dejaría haber, estoy hablando de los que están allá, el grupo de prensa y los demás, que hay como un tratar de parar este trabajo de la administración principal. No, 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 no te entendí. Explícame bien. O sea, anteriormente, ustedes tuvieron también una situación con la administración municipal que fue definida por el tribunal. Ajá, ajá, sí, así. Y se presenta nuevamente este caso, parecía o parece ser, que hay una diferencia muy grande entre la administración y el grupo que está manejado por el grupo político de Musa, de Arles Casado y hasta el pronto del mismo David Partido. No, mira, a ver, yo te quiero decir algo. Primero, cada concejal de aquí para afuera actúa con su grupo político, no sé cómo se llamará, papá, papá. De aquí para adentro, cada quien toma sus decisiones. ¿Pero son decisiones ustedes? De decisiones de nosotros. ¿No de su gente política? No, señor. Es más, me vaya mamía a decirme algo. O sea, si alguien alguna vez pensó que a un representante estudiantil de la Universidad de Córdoba, aquí ni el rector Emilio Madera Reyes lo pudo controlar, me van a ir a controlar a mí. Un político de pasillo, como se quiera llamar, está muy equivocado. Estas decisiones se tomó porque el juez, el juez, oígalo bien, vuelvo y lo repito, Nieves le dijo al consejo, tienen que reglamentar las facultades de contratar, o si no lo hacemos, que no suceda a nosotros. Eso se llama desacato, si no lo hacemos. Entonces yo te hago una pregunta. Entonces también los otros 25 alcaldías de Colombia que presentaron el acuerdo querían parar a los 25 alcaldes. Eso no tiene sentido.